Muy buenas tardes. Más de 400 millones de ojos han visto lo que todos los madrileños podremos ver a partir de mañana en las calles de Madrid. 105 vacas de tamaño natural que esta misma noche aterrizarán quizás ya delante de las puertas incluso de su casa. Pero hoy ustedes van a ser los primeros en verlas. ¿Quieren hacerlo? Pues nos las va a enseñar ahora mismo Paloma. Paloma, las vemos detrás de ti. Hay unas poquitas aquí porque muchas de ellas estaban esta mañana en un almacén de Valdemoro porque esta misma noche las van a descargar por todo el Distrito Centro de Madrid, Retiro, Barrio de Salamanca. Y hoy va a ser la gran fiesta de inauguración a donde vendrán el alcalde, los artistas y muchas personalidades. Y estas son una pequeña muestra de las que se podrán encontrar mañana. Muchísimos artistas y muchísimos de ustedes fueron los que decidieron cómo serían esas vacas que van a estar mañana pastando por todo el centro de Madrid. Miren esta, por ejemplo. Esta está inspirada claramente en un cuadro de Van Gogh. Se llama El Sueño. Y alguien que vio cómo anunciaban desde marzo que iban a haber vacas para pintar y que los madrileños podían decidir cómo se pintarían, pues pensó en este artista que tanto le gustó y diseñó esta vaca. Y otra persona que quizá vio el Día de la Paloma que hizo Madrid directo, mira lo que se le ocurrió. Seguro, seguro. Hizo esta vaca de chulapa y por madrileño la han elegido como una de las vacas que mañana estarán aquí también. Está, mira, a la entrada de este recinto donde va a ser a las 7 de la tarde ese acto donde se van a reunir artistas, el alcalde, las personalidades. Entonces, ahora intentaremos, queríamos, mira, entrar por dentro pero están tapadas y estamos viendo, mira, vamos a seguirla. A ver, espera, me la podéis girar un poquito para que veamos cómo es. Esta ya sé cuál es. A ver, Marta, ¿divinas este corazón te dice algo? Hombre. Yo reconozco que lo sé, a lo mejor te estoy preguntando. Una diseñadora española, ¿no? Que se llama Ágata quizás. Esa misma, Marta. Muy de la Prada, sí señor, ya os la podéis llevar. Oye, ¿cuánto pesa la vaca? Que los pobres están ahí, ¿sabes cuánto pesan las vacas? ¿Cuánto pesa la vaca? ¿Lo sabéis? ¿Cuánto pesa? 30 kilos más o menos. 30 kilos, bueno. 30 kilos o un poco más. Es de fibra. Bueno, sí, más o menos, no están muy de acuerdo, vamos a ver cómo la colocan. Es de fibra de vidrio. Todas estas vacas ya se las llevamos contando en Madrid directo desde el principio de Cow Parade, que se lleva 10 años haciendo y se ha hecho en muchísimas ciudades del mundo. Pasearon desnudas, entre comillas, por todo Madrid para que los madrileños pensaran cómo las pintarían. Luego, posteriormente, se reunieron todos para pintarlas en la Plaza de Felipe II y allí todos los artistas se juntaban y pensaban cómo las pintarían. Y luego ya posteriormente, una vez que están todas elegidas, las 105 vacas, pues ya se van a poder repartir. Yo me he encontrado por aquí un artista que tenía una vaca. Vente conmigo, vamos a ponernos al lado de la vaca Chulapa, que es muy bonita. ¿Y cuál fue tu vaca? ¿Cuál fue tu diseño y por qué te eligieron? Bueno, mi diseño era una diana cazadora, era un insecto sobrelobando sobre una diana, la vaca diana, y de alguna forma quería reflejar un poco la crisis, que somos objetivo de punto de mira de los blancos, de los medios de comunicación y de la prensa muchas veces. Que su vaca paloma no la tenemos cerca, ¿o qué? No, me dice Marta, es lo primero que le he preguntado yo antes, que si su vaca estaba por aquí cerca. Su vaca seguramente esté con todas esas vacas, que creo que teníamos imágenes que habíamos ido a grabar esta mañana en un almacén de Valle Moro. Las estamos viendo, paloma ahora. Pues en esas imágenes podíamos ver que había muchísimas vacas, había, ahora vuelvo contigo, había una que era la vaca y el madroño, que era la que más nos ha llamado la atención. ¿Qué más vacas había, José? Había más vacas, muchísimas preparadas para estar mañana puestas ahí. 105 vacas listas para colocar en la calle. Y había diferentes temáticas, había creo que también una que era inspirada en una taberna de Madrid. ¿Qué más? ¿Te acuerdas tú de alguna que te ha llamado a ti especialmente la atención? No, te digo que en cada ciudad la arte local, la cultura local, se traspasta para las vacas. Y así que en el final, claro, te aporta la cultura madrileña para las vacas. Claro, esa era un poco la filosofía. Vamos a meternos para adentro, que yo no sé si vamos a llegar a ver del todo, porque faltan todavía algunas vacas por introducirse aquí. Y al fondo tenemos dos que, claro, están tapadas, no las podemos ver. Pero mira, me estoy dando cuenta de que desde por aquí a lo mejor podemos llegar a la vaca de Fernando Alonso. Nosotros cuando fuimos a aquella plaza estaba ya expuesta ahí. Esta vaca la firmó él mismo, porque además hay que recordar que todo esto tiene un fin benéfico. Mira, desde aquí yo creo que mi compañero igual... Ahora forró seguro entre los chavales. Oye, Paloma, ¿y sabes más o menos cuántas vacas vamos a encontrarnos, por ejemplo, ahí en el Retiro? ¿Sabes la ubicación? Aquí en el Retiro va a haber solo doce, porque van a estar estas que están aquí fuera y las dos que están cubiertas, que no podemos desvelarla porque, claro, lo va a hacer el alcalde, que es mucho más importante que yo. Y ya me gustaría a mí llegar y destaparla y que lo vierais, pero no puede ser, será un poquito más tarde. Son doce las que va a haber aquí. En total, 105 mañana. Os estaba hablando de la de Ágata Ruiz de la Prada. Ah, de la de Fernando Alonso, que tiene ahí su firma, para recordaros que es un fin benéfico. Todo esto tiene un sentido. Los grandes empresarios pueden apadrinar, adoptar estas vacas. Con lo cual, se puede ganar dinero. Unos 13 millones de euros creo que se han llegado a recaudar ya. Y de esta manera se van a donar a diferentes ONGs, como Manos Unidas o Acción contra el Hambre, etc. Esta, mira, ¿cómo es? ¿La has visto? Es un jardín. Una persona que ha pensado en un jardín verde y florido ha diseñado esta vaca. Mira esta otra pequeñita. Quiero que la veáis también. Es un graffiti. Estas igual están inspiradas en las vacas que hubo en otras ciudades, en Nueva York, en Tokio, en Brasil. Oye, Paloma, y nos has enseñado alguna de la de Fernando Alonso, firmada por él, la de Ágata Ruiz, pero la mayoría son de artistas o de gente anónima de la calle, ¿no? La mayoría de esas 105 vacas. La filosofía, un poco de esto, que es lo más bonito, a mí es lo que me parece, como esta, por ejemplo, que está aquí detrás. Mira qué maravilla de vaca. La filosofía es que, precisamente, se intente que los madrileños impriman su carácter, sus pensamientos, su modo de vida, todo lo que ellos puedan pensar, de tal manera que Madrid se ha visto reflejada y se verá reflejada mañana con esos diseños que son los que gente anónima y artistas profesionales han pensado para esas vacas. Mira todas estas pequeñitas que tenéis aquí, que también seguramente están inspiradas y diseñadas por ciudadanos de todo el mundo. Así que nada, ya lo saben. Una obra de arte. Oye, solo una pregunta más y no te examino. Las podemos ver a partir de mañana. Nosotros, por cierto, ya les advertimos que acompañaremos hoy a la gente encargada de trasladarlas y de posarlas en la calle. Estaremos con ellos toda la noche. Pero bueno, aparecerán mañana en Madrid y hasta cuándo podremos verlas por las calles. ¿Te lo sabes? Creo que van a estar durante un mes, por lo menos, por las calles. ¿Por qué? Porque la gente las tiene que ver muy bien. Y sobre todo, mira, como esta, por ejemplo, también, para despedir, que me gusta mucho, los empresarios, los patrocinadores, las empresas, para que puedan adoptar estas vacas. Incluso famosos en otros países, como el Toñón, tienen apadrinada una. Se trata de eso, de recaudar dinero, porque luego las ONGs se van a beneficiar de esto. Al fin y al cabo es muy bonito porque es arte y, además, es algo benéfico. Oye, nos encanta. Ya ha visto las copas por ahí. Cuidado, que tienes que seguir trabajando. Hasta luego. Gracias, Paloma. Hasta luego. Bueno, pues esta es la imagen, sin duda, de la jornada. Pero en el programa de hoy tenemos muchas más cosas.